Gracias a un proyecto en el cual participó la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, se entregaron kits y dotaciones mayores a los 200 millones de pesos que beneficiaron a diferentes tipos de población. El cual tiene diferentes componentes y beneficia a personas en situación de cama, con un kit habitacional, a población indígena y afro adulta mayor, y los grupos de adultos mayores que están en las veredas con una dotación muy importante para el funcionamiento y la realización de las diferentes actividades que ellos tienen. La Gobernación hizo una entrega de 171 millones de aporte, beneficiando este proyecto y también a nuestro CPSAN, Centro de Protección Social del Adulto Mayor. 40 indígenas, 40 afro y 940 inscritos en el grupo gerontológico, todos adultos mayores, se vieron beneficiados. Algo muy importante que también incluye este proyecto es el componente de protección social integral, donde beneficiamos a 240 personas mayores de 60 años, de bajos recursos, que están en nuestros grupos de adultos mayores, que aún no reciben el subsidio, y se les entregó un paquete nutricional muy completo. Y es bueno ver cómo podemos ir dotando tanto los grupos como la misma casa o centro vida. También tenemos unos equipos, los cuales van a estar acá al interior de la casa, equipos como máquinas de gimnasio, vamos a tener también elementos como mangueras, escaleras, cortinas, cosas para seguir mejorando nuestro centro. La integración que hubo con el grupo indígena, con los adultos mayores, con los líderes de las acciones comunales, y tenemos que, lo más importante, es el reconocimiento y el cariño hacia los adultos mayores. Eso hay que agradecer a los líderes que gestionan, y a Dios que nos dio esa oportunidad de estar acá, reunidos con todos los cabildos y toda la comunidad de las veredas. Todas estas entregas y dotaciones pensadas para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, tanto en sus hogares como en los espacios dedicados para el esparcimiento que contribuye tanto a su salud física como mental.